uso a los guerreros más poderosos demuestra tu valor derrotando a tus enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses comienza los troyanos van rumbo a la victoria los espartanos van rumbo a la victoria y 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 ¡Gracias! ¡De nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Asistido! Los dioses han intervenido ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan 100 favores! ¡Se te recordará como una leyenda! ¡Faltan 100 favores!